¿Existe un arma perfecta en Dark Souls 3? Sí amigos, los mejores jugadores del mundo lo saben y casi siempre eligen las espadas gemelas de mercenario para sus hazaños. Aquí van a ser razones por las que este arma es tan buena. Se puede comenzar con estas espadas curvas nada más comenzar el juego si elegimos la clase mercenario. No piden altos requisitos para ser usadas, su daño escala de maravilla con la destreza, pueden potenciarse con encantamientos. Esto aumenta mucho su daño y permite castigar los puntos débiles de los jefes. Estas espadas son súper fáciles de utilizar. Basta con acercarse al enemigo, esquivar sus ataques y machacar el botón L1. De esta manera golpearemos con las dos armas a la vez y haremos un daño tremendo. Además, su daño se puede potenciar aún más con el anillo ojo derecho del pontífice, el anillo de Flynn, el anillo de espada de Joy, el anillo de sangre de Carthus, la espada curva de viejo lobo a la espalda, haciendo que hagan la espada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!